¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Ricardo Adame y el día de hoy nos venimos a la marcha del Orgullo Gay 2022 en la Ciudad de México y vamos a buscar cuáles son los mejores atuendos, los mejores disfraces que se vinieron a la marcha, al Pride, así que acompáñenme y vamos a disfrutarlo juntos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.